Pues hoy saludamos de manera especial a Mónica Malo, ella es directora ejecutiva de la corporación Mucho Mejor Ecuador, porque el Día del Orgullo Ecuatoriano se convirtió en día cívico en el país y para hablar del tema la hemos invitado. Qué gusto que esté con nosotras acá, Mónica. Nos poníamos a morir azul y rojo y hacíamos la bandera del país. Y estábamos, y estábamos. Qué gusto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Así hemos llegado haciendo carreras para poder llegar casi a tiempo. A tiempo. Cuéntenos cómo se institucionaliza justamente esta fecha y qué celebramos en sí los ecuatorianos. A ver, esta fecha se institucionaliza el año pasado, en el 2022, bajo decreto número 555. Sin embargo, esta iniciativa tiene cinco años ya, nació en el año 2019 y lo que busca es convertirnos a cada ecuatoriano en un orgulloso promotor de lo mejor que tenemos. Entendiéndose que lo mejor que tenemos somos nosotros mismos. Por supuesto, embajadores siempre del país. Y a propósito del tema, revisaba la información de que los productos ecuatorianos tratan en lo posible de que más que todo el ecuatoriano los identifique y principalmente siempre elija el producto ecuatoriano y obviamente a la industria ecuatoriana como tal. Así es. Y ese es el trabajo que hacemos desde Mucho Mejor Ecuador, desde la huella anticolor que muchas personas la conocen. Lo que buscamos es generar un sentido de pertenencia de los ecuatorianos hacia nuestra producción, pero no por el hecho de ser ecuatorianos simplemente, sino porque la producción ecuatoriana que lleva la huella tiene una calidad evaluada, evaluada por Mucho Mejor Ecuador y avalada por esta huella. Con base en eso lo redireccionamos todo este trabajo a sentirnos orgullosos del Ecuador, de su producción, de su gente, de sus paisajes y de todo lo que significa el país. ¿Cuántas empresas ecuatorianas actualmente están comprometidas con esta causa promovida por ustedes? Y principalmente, pues, más que todo acciones que se sigan multiplicando en el país para dar a conocer a Mucho Mejor Ecuador. Bueno, alrededor de 600 empresas, 600 marcas tienen la huella. Lo importante de esto es que son 350 millones de paquetitos que salen a percha todos los meses. Entonces, con esto nosotros lo que podemos ver es que los ecuatorianos definitivamente sí escogemos producto nacional. Estamos dispuestos a aprobar por nuestras marcas y que podemos decir que cuando está la huella existe calidad y respaldo en la producción ecuatoriana. ¿Y en estos cinco años han logrado que se haga hacer un balance si realmente el ecuatoriano está identificando la huella Ecuador? A ver, nosotros tenemos 18 años como huella Ecuador. En estos 18 años comenzamos con una percepción del ecuatoriano que no creía en el producto nacional. Digamos que era casi, casi mala palabra decir que un productor ecuatoriano y hoy 7 de cada 10 ecuatorianos consume o busca la huella en el momento de realizar sus compras. El 88% para ellos significa calidad o confianza en el momento que ven la huella y el 91% siente orgullo de ver esta huella en sus productos y servicios. Con base en esto, hacemos este anclaje de la huella de mucho mejor Ecuador como promotora del orgullo ecuatoriano. Es que la industria, obviamente, precisamente por la competitividad ha tenido que tecnificarse y obviamente mejorar el producto como tal a nivel nacional y también pues obviamente capacitar incluso a su personal humano que también es parte de esa identidad ecuatoriana. Exactamente. Nosotros cuando hacemos la evaluación técnica en cada una de las plantas lo que verificamos son siete ejes de calidad. Desde las competencias del personal, la materia prima, la gestión de proveedores, la tecnificación de una empresa, el compromiso que tiene la alta gerencia con sus empleados. Con base en todos estos parámetros y cumpliendo el marco legal del país, un producto o servicio puede o no tener el derecho de uso de marca. Lo que vemos con satisfacción es que el empresario ecuatoriano sigue apostando por el país, sigue buscando generar empleo y sigue buscando generar bienestar en sus colaboradores. Mónica, ¿qué pasa ahora con la administración pública? ¿Está caminando de la mano con el sector privado para fortalecer precisamente este tipo de iniciativas? Bueno, yo pensaría que hay esfuerzos, que hay esfuerzos para acercar o cerrar las brechas del sector público con el privado. Ahora, justamente en estos dos últimos años hemos podido trabajar en algunas acciones articuladas con el Ministerio de Producción básicamente y de ahí haber institucionalizado el Día del Orgullo Ecuatoriano y, como dice el decreto, se le entrega al Ministerio de Producción a que lo impulse. Sin embargo, al ser nosotros los creadores del mismo Mucho Mejor Ecuador, somos quienes hacemos girar la rueda para que el motorcito no se pare. Mónica, usted lo mencionó al inicio, ¿no? La fecha se institucionalizó el último viernes, el mes de septiembre. Pero, ¿qué actividades realizan para que más que todo esto se siga socializando y más que todo que el ecuatoriano lo celebre como tiene que ser realmente? Bueno, nosotros hemos encontrado que la mejor forma de hacerlo son en campañas colaborativas. Entonces, todo el año nosotros trabajamos para que las empresas, las instituciones, las escuelas, los colegios, la academia, los medios de comunicación se vengan uniendo constantemente. Y el mes de septiembre es el mes cúspide, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las actividades? Son actividades simples. Por eso hoy día, usted decía, ¿no? Estamos vestidos del... Poníamos amarillo, azul y rojo y estábamos con la bandera del país. Esa es la intención. Que todos vistamos los colores del país y vestidos de los colores del país, celebremos lo que nos hace grandes. ¿Qué nos hace grandes? Las diferentes acciones que como ecuatorianos podemos hacer. Lo que queremos este año es que nos comprometamos. Entonces, ustedes van a ver en las diferentes ciudades del país el viernes 22 de septiembre un carrito, un carrito de logística, ¿no es cierto? Como los de los correos que veíamos antes con una ánfora grande en la cual les invitamos a los ecuatorianos a dejar su compromiso. ¿Cuál es el compromiso por el Ecuador? Son actividades muy simples pero que tienen un fondo bastante fuerte porque nos llevan a la reflexión. Luego, este jueves 14 de septiembre vamos a tener el evento de las insignias del orgullo ecuatoriano en las cuales tenemos premiados a siete ecuatorianos que no les podemos decir aún porque es sorpresa. Pero siete ecuatorianos que nos demuestran que no hay límites. Que cuando los sueños y las metas están claras podemos cumplirlas. Y lo que queremos es que todos nos podamos inspirar en este tema. Tenemos la página ofertas tricolor que les invito a todos a visitar ofertas tricolor.es y también a todos los emprendedores y negocios que puedan ser parte de estos alumnos de la hermosa Universidad Católica que se unan, que pueden colocar ahí sus ofertas porque es gratuito y que los ecuatorianos la visitan. Es una página que llega a tener, el año pasado llegó a tener 25 mil visitas en tres días. Entonces es bastante interesante lo que sucede con esta página ofertas tricolor y eso es lo que nosotros lo tenemos planificado. De ahí es la creatividad de todos los ecuatorianos para poder celebrar este día. Y el día a día, ¿no? Es el aporte que los ecuatorianos debemos hacer pese a la situación que vive actualmente el país pero tenemos que ponerle buen ánimo y siempre obviamente en nuestro entorno nacional. Gracias a Mónica Malo quien es directora ejecutiva de la corporación. Mucho mejor Ecuador. Bueno, ya les dejamos entonces el dato. Nosotros como medio de comunicación y también como academia nos vamos a comprometer entonces a esta iniciativa. Maravilloso, les espero. Vestidos de los colores del país del 22 de septiembre. Gracias, Mónica.